Estamos en Buenos Aires, precisamente en Escobar Llegamos recién, vamos a comenzar nuestras mini vacaciones Van a ser cortitas, pero vamos a tratar de disfrutar el cumpleaños de Joana Miriam, ¿qué tal? Está hermoso ¿Eh? ¿Cómo estás pasando? Bien Bueno, voy a pasear en moto, Miriam No, pero... No ¿Te vas en moto, Miriam? Sí ¿Te vas en moto, Miriam? No ¿A dónde te vas? ¿A Rosario volvés? Sí Estamos toqueras Bueno, esta es la casa, es un jardín Miriam Zapi Nos tocó un día un poquito así como nubarrones, nublado y fresco, pero bueno Una tranquilidad Sí, ¿no es cierto? Sí Y hay que disfrutarlo, mirá, ¿eh? Ajá Sí, sí Todo un parquizado, mirá que lindo Esos son los chicos A ver, enseñame atrás, mirá, a ver que... Vamos, a ver Vení, démoslo Dale Ah, mirá que está con toda la pinta, mirá y bueno, vamos para atrás, ve que queda acá, un jardín Sí Sí Muy bien Hola Este lugar, ¿cómo se llama? Los Cardales Los Cardales Los Cardales Bueno Es un jardín hermoso Tiene pileta, marco A ver, vamos Vamos a la pileta Esto, planta Esta es la parte de atrás de la casa vendría a ser, o está al revés, ¿cómo es? Sí, la parte de atrás Esta es la parte de atrás de la casa donde estamos viviendo en estos momentos, disfrutando Acá está, hay una pileta de natación Anda, la hamaca, Miriam No, no, no Pileta de natación Hermoso lugar Mucha tranquilidad Flor ¿Cómo la estás pasando? Bien ¿Eh? Bien Bueno Jere, contame algo Un viaje muy hermoso ¿Eh? Un viaje muy hermoso, está muy bueno A ver Nos estamos divirtiendo mucho ¿Sí? Sí Y mañana, si Dios quiere, y hace este tiempo, nos vamos a meter la pileta ¿Y preparado para el cumple de yoga? Sí, preparado para el cumple de la yoga, este sábado, 12 de octubre Buena Chao Contame Flor ¿Eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Después vamos a ver con vos ¿A ver yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... Bueno Es ... El par de jour Mostrado, par de jour Ah, adelante, está el par de jour Hay un horno Mirá, es un lugar hermoso, hermosísima. Acá vamos a preparar un asado mañana. Aquí hay un horno. Bueno, y ahí estamos disfrutando. Miriana, yo tranquila, a ver. Bueno, en fin. El interior de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando la mini? Bien. No, no, bien. Es un viaje. ¿Un viaje? ¿No estás cansado, no? Sí, bueno. ¿Estás distendido? Sí, sí, bueno. Lu, ¿qué tal el viaje? Vino. ¿Sí? Una locura, pero nos acabamos de risa todos. Bueno, y después seguimos la fiesta de ayuda a la noche, ¿eh? Claro. A ver, a ver el dúo dinámico. ¿En qué anda el dúo? Mirá, mirá. Fue una locura con lo del hoy y la NASA. ¿Con quién? Fue una locura con el hoy y la NASA. ¿Por qué? Teníamos que... ¿Qué tal? ¿Qué tal las mini vacaciones? Bien, linda. Todavía falta igual. ¿Sí, no? Recién se empieza pintando las uñas. Bueno, acá se... ¡Ah! 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 ¿Qué tal de las vacaciones? Vení acá, vení. ¿Aquí está el auto? Vení acá, vení. ¿Aquí está el auto? Vení acá, vení. ¿Vení a aparato? Bueno, acá estamos disfrutando de las vacaciones. Seguimos a Luján. Mirá qué hermoso lugar. Luján. ¿Eh, Dieguito? Feliz, feliz. La primera... Nunca vine. ¿No? Si vine, ni me acuerdo. Y yo me acuerdo de haberte traído chiquitito con el abuelo. Claro. Vale. No, el lugar es imponente. Marita. Bueno, ahora estamos con las mini vacaciones, ¿eh? Estamos en Luján. Sí, hermoso lugar. Nos tocó un día medio... Medio nublado. Medio gris, pero bueno. Pero está lindo, ¿no? Hace frío, no llueve. Está lindo. Como estábamos esperando... Ah. ...a la higiene. ¿A la higiene de andar por allá? Está por allá. Está en la zona comercial. ¿Ves? El de oro. ¿Qué oro? ¿Qué oro? ¿Vos la estás parando cuando haces así para abajo? Sí, la está parando. No sé cómo quieren, ni a mi saca de tu piso. Mandale zoom, mandale zoom. Tiene un zoom terrible, ¿eh? Tiene un zoom terrible, ¿eh? Tiene un zoom terrible. Lindo lugar, ¿eh? A ver, Miriam. Claro, Miriam. Miriam, mirá para ir. Sacá la parada. ¿Dónde está Miriam? Luján. Oh, qué lindo. Qué emoción, ¿eh? ¿Cómo se llama este el programa este? Recorriendo el mundo. Recorriendo el mundo. Recorriendo el mundo. A ver, contame algo, Diego. ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué es esto? Bueno, acá estamos recorriendo el mundo. Esta es la iglesia de Luján. Ah, y ahí está la luz sacándome una foto y la mía me... ¿Cómo sigas por ahí? ¿Dónde está? La tía de rosca está llegando, medio de él. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos todos en la misma habitación? ¡Má! Sacá la basila, ¿no? ¡Má! ¡Má! ¿Dónde estás? ¡Má! 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 Vení, barra! ¡Ah, está el todo la estable! ¡Mirá! Está el todo la estable no cumplirá, vale! ¡Mirá! ¡Ey! Acá estamos, en Luján. Sí, pero nada, vení acá. ¿Qué es eso? Allá tiene que poder filmar la cosa. A ver. Después puedo filmar. Si yo puedo medir. Claro. ¿En dónde están? En la Basílica de Lujo. Qué bien. Con todo. Mirá, estamos haciendo el aguante para el cumpleaños de yo. ¿Hoy en vez del cumpleaños de yo? Hoy está el chavo. Bueno, estamos siguiendo el recorrido en Luján. Miren la iglesia. Lo lindo que es. Los jubilados. Bueno, y la para ¿Cómo está pasando? La primera Las mini vacas En dos días en Rosario ¿Qué tal? Bien Viremos a traer las flores a la birra Muy bien Bueno, ahí está entrando Está entrando Miriam No tiene una monedita que me ayude, por favor No, está conmigo, papá En la Basílica de Luján Bueno, este es el ingreso a la Basílica de Luján Buenas noches a la Basílica de Luján Buenas noches a la Basílica de Luján Buenas noches a la Basílica de Luján Bueno, está bien Buenas noches a la Basílica de Luján 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 Amén. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! ¡Chau! ¡Despíganse de Luján! ¡Vos campeón! ¡Genial! ¡Diego! ¡Despedite vos de Luján! ¡Despedite de Luján, Diego! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Youtube!